Hoy vamos a hablar de los orígenes de la teoría Gestalt, y para eso tenemos que irnos muchísimos años atrás, básicamente hasta Platón, en el siglo V a.C. Platón plantea que se accede al conocimiento científico a través del alma, y el pensamiento queda sustento a lo que en filosofía se conoce como idealismo, lo inventa él. Es una posición, una posición filosófica en la que se asientan los fundamentos de la teoría, de la Gestalt. La psicología de la Gestalt se inscribe en esa tradición filosófica, y en la tradición filosófica alemana del siglo XIX. También se alimenta de la fenomenología, que es una corriente que propone emprender la descripción del conocimiento como fenómeno, que es un movimiento filosófico del siglo XX, que se caracteriza por su pretensión de fidelidad a lo dado, a lo que realmente se ofrece a la experiencia, y no a lo abstracto. Y también al existencialismo, que es un movimiento filosófico europeo del siglo XIX y XX, que se dedica a los problemas inherentes a la condición humana en general, y resalta el papel crucial de la existencia, de la libertad y de la elección individual, así como la confianza en las fuerzas creadoras personales. La idea principal en la que se basa la teoría Gestalt pertenece a un psicólogo que nació en 1859, que se llamaba Christian von Ehrenfeld, y él había dicho que el todo es diferente a la suma de las partes, que el todo es más que la suma de las partes. Y esto, que parece algo muy abstracto, vamos a tratar de caracterizarlo de la siguiente manera. Por ejemplo, si uno tiene seis líneas rectas, y con esas seis líneas rectas forma un hexágono, está formando algo mucho más que seis rectas. Ese hexágono equivale a más que a la suma de las partes. O una sociedad, por ejemplo, es mucho más que la suma de todos los individuos. Pero volviendo a la forma del hexágono, ¿qué es lo que hizo que tuviera esa forma? A esas seis líneas rectas. Podrían haber sido otras, podrían haber sido tranquilamente dos triángulos, o podría haber sido un cuadrado y dos líneas que formen un triángulo. Esto es lo que hace un individuo a través de su percepción. Y aquí surgen dos ideas que tomará Gestalt. La idea de forma y fondo. La forma es la figura dominante que toma su sentido al emerger del fondo. Y el fondo es el plano posterior que da sentido a la figura o forma. Por ejemplo, si yo dibujo un árbol, la forma o figura es el árbol y el fondo de la hoja es lo que va a darle sentido a ese árbol. Hacia 1912, tres psicólogos llamados Bertheimer, Kofka y Kohler dieron a conocer un trabajo conjunto que es lo que sería considerado como la fundación de la psicología Gestalt, donde toman esta idea de que el ser humano, a través de su percepción visual y auditiva, van configurando el fenómeno, es decir, lo que observan. Ellos entonces fundaron la teoría de la forma, que se considera el análisis de los elementos básicos de la mente, en donde el aspecto del objeto depende de las necesidades del sujeto. Esta es la base que va a tomar años después Fritz Perls para fundar la terapia Gestalt, que no es igual a la psicología Gestalt, pero que se fundamenta en esta última. Para explicar un poquito más esto del principio de relación entre figura y fondo, nuestro cerebro localiza los contornos, los separa, establece distinciones entre ellos y siempre está basado en la experiencia. Esto se explica muchas veces con un juego que solemos hacer los seres humanos cuando miramos las nubes. Siempre creemos o creamos formas en ellas y son formas que alguna vez vimos o que son inventadas en base a una experiencia. Por ejemplo, podemos formar un caballo alado con nubes que vemos porque alguna vez vimos un caballo y alguna vez vimos un ave o diferentes formas. Y siempre basado en lo que alguna vez pudimos ver y en una forma simple en general. Siempre buscamos organizar nuestra mente con rasgos simples hacia las formas. ¿Pero qué quiere decir todo esto? Quiere decir que cada sujeto va a dar, en base a su propia experiencia, una forma a las cosas que ve. Y también va a interpretar internamente la vida de acuerdo a la experiencia de lo que fue viviendo. En ese sentido, las técnicas de la terapia de Gestalt son tres. Unas que buscan, se llaman técnicas supresivas, buscan suprimir unos intentos de evasión de aquí a ahora en el paciente para experimentar lo oculto, lo que no desea afrontar las formas e imágenes que se interiorizaron y que por alguna razón no le permiten estar en el presente. Utiliza también otro tipo de técnicas que son las técnicas expresivas que busca que el sujeto exteriorice lo interno. Los elementos buscados son expresarlo o no expresado. Aquello que nos acaba desde aquí a ahora, ¿no? Terminar por completar esa expresión y hacerla directa. Y el otro tipo de técnica, la tercera, es la técnica integrativa que pretende que el sujeto incorpore o reintegre a su personalidad las partes alienadas. ¿Qué serían las partes alienadas? Las partes que, de alguna manera, perdieron su naturaleza real, que las hemos transformados y que, de alguna manera, no nos permiten estar de acuerdo a nuestra propia naturaleza. Cerramos, entonces, con esta idea de que el todo es diferente a la suma de las partes, volviendo a explicar qué significa esto, esta idea principal de la esta. Nosotros estamos rodeados de sonidos y de formas que no tienen un único significado y es nuestra percepción, en un momento determinado, lo que, en esa situación y en ese instante, le dan una forma significativa y dominante. Gracias.